Bebiendo el cuarto café de máquina en la biblioteca Pienso en dejar el rap pero es este el que no me deja Adicto a las rejas de mi vieja alma post-adolescente Aún me promete curar mis heridas pero sé que miento No tengo dinero pa' comprar una pistola De lo contrario la tentación sería insoportable Pero si no puedo dormir me mola Imaginar lo que haría con una, ¿sabes? Dices que soy un depresivo pero no ser como tú me alegra No tienes puta idea de los colores que esconde mi nube negra De pequeño me hacía el autista Y mi error fue no seguir con ese juego Hoy solo me conquista quien sabe dejarme en paz cuando lo requiero Bitch, debí asfixiarte el día que intentaste matarme Cuanto con 16 no hubiera entrado en la cárcel Ahora es tarde, aunque llore una sierra mecánica Antes que volver a tu bollo besaría unas vásticas Si me joden soy agresivo pero creo que no se nota Con cuatro años lloraba si alguien mataba una mosca Cuando crecí aprendí que los insectos son más inofensivos De políticos y banqueros a los que dejamos vivos Cantí con luna llena mientras en la habitación de al lado Un alcohólico se apuñalaba el hígado extasiado Haré pizzas con mi masa cerebral Pa' envenenar a los hijos de Satán que me vengan a devorar Mis instintos suicidas la muerte no asumen Desde que vi a Mike Jackson al final del túnel Una canción mía causó cáncer a desesperanza guirre Pero no escucho más, por eso aún vive Quisiera tener una cabaña en un lago alejado Pero vivo en la urbe con tres camellos por metro cuadrado Su Cristo se pasó la hostia con la marihuana Yo también por eso invento la religión jaseliana Debí quedarme en mongol en aquel viaje de setas Así no vería como ETA ni intereconomía no atenta Una tía mía burguesa quiere escuchar mis temas Bien, igual estallan las tetas operadas que lleva Ay, qué porquería de mundo O bombardean la copa pero te juro que me hundo Todos viendo punto pelota Mis pelotas hinchadas quieren el punto y final Ay, qué mundo más corrupto y criminal Me pongo ciego porque me canso de mirar Pero con resaca todo irá más mal Y solo anhelaré a monar a monar A ver cuando liberan a Charles Manson Y reúnen a la familia para dar un repaso A más cerdos de Hollywood O vi luz cuando estuve a punto de morir Solo una sensación desanadable como un disco de Chojito Por fin no pienso en suicidarme Porque de mis manos sale algo más duro que Kamehame Los incidvers que chocan en mi mente comentan Que me venderé cuando Messi se inyecta absenta A veces me pongo colonia de mujer ¿Qué problema hay? Otros se creen birrabbit en batallas de freestyle Con falta de equilibrio pero bailo en la cuerda floja Cambié la hoja de afeitar en mis venas por otras hojas Soy quien se arroja el vacío por acá abajo Me sentiré más lleno que arriba con tanto falso Puta inercia, gansina Caminar sobre cristales Sales de la vagina y no hay hoja de reclamaciones Nacen esclavo y si con suerte llegas a los setenta Una jubilación de mierda jugando a dominó con la muerte de espera De veras que todo atenta contra la lógica Entre estrellas ebrio y maldigo su broma cósmica Busco distracciones mientras la revolución nos talla Escusas absurdas pa' no estallar yo Añoro la playa Mientras veo como se seca este río nuclear Esto parece Springfield pero sin gracia la verdad ¡Ay! ¡Qué porquería de mundo! O bombardean la copro te juro que me hundo Todos viendo punto pelota Mis pelotas hinchadas quieren el punto final ¡Ay! ¡Qué mundo más corrupto y criminal! Me pongo ciego porque me canso de mirar Pero con resaca todo irá más mal Solo anhelaré a monar Terroristas No paráis de atentar contra la lógica A monar Somos lo más bajo de entre lo más bajo La escoria de la puta tierra La basura más servil, más miserable y más patética Jamás salida del culo de la civilización ¡Caúla, puta, lo que hay que aguantar! ¡Caúla, puta, lo que hay que aguantar!